La desembocadura y estuario del río Maipo es ubicada entre las comunas de San Antonio y Santo Domingo, provincias de San Antonio. El sitio de aproximadamente 140 hectáreas incluye el sector de playa, barra de arena, zona estuarial, pajonales, áreas pantanosas, zona arbustiva, área dunaria y desembocadura. En este ecosistema se registra un total de 132 especies de aves, además de peces reptiles, anfibios y algunos mamíferos. El área fue designada como sitio de importancia regional por albergar más del 1% de la población biogeográfica. Estos antecedentes claramente que dieron paso a la preocupación de la conservación del suantario en la naturaleza debido al bloqueo que surgió el flujo de aguas de la desembocadura del río Maipo, situación que fue abordada en el operativo liderado por la delegación presidencial provincial y el ejército. Para el director de la Fundación Cosmos, Diego Urrejola, institución a cargo de la preservación del parque humedal río Maipo, indicó que era pertinente realizar este operativo ya que estaba afectando a la población aledaña como la riqueza de la biodiversidad del lugar. Esta solución de desbancar el estuario hacia el mar podemos monitorear de que el ecosistema no vaya sufriendo ninguna consecuencia que podamos lamentar como en esta área de conservación que es el Santuario de la Naturaleza. Pero entendemos que era muy importante hacer esta obra para poder bajar el nivel del estuario y que las comunidades no sigan estando inundadas. Desde el municipio de San Antonio, el alcalde subrogante Cristian Guerra, indicó que la mesa hídrica ha levantado la preocupación y la búsqueda de soluciones oportunas ante fenómenos que alerten emergencias a la población y al medio ambiente ante el escenario de la crisis climática. Bueno, como municipio, entendiendo que las comunidades están siendo afectadas en lo inmediato, tanto los vecinos de Texas Verde, los pequeños agricultores como los pescadores de la local Maipo, nos pusimos a disposición igual que todas las instituciones que hoy día están acá y hemos hecho las fiscalizaciones con el son de ir tomando también acciones inmediatas. Y esta es una acción que se coordinó en conjunto con la delegación, en conjunto con la Escuela de Ingenieros Militares, en conjunto con la Armada, en donde se toma una acción, digamos, paliativa para poder volver a incursar el caudal del río. Y esto en realidad no termina acá. Las acciones que nosotros como municipio estamos tomando van a continuar. Por su parte, el concejal Milco Caracholo indicó que la gestión territorial ha involucrado y detallado un trabajo con las instituciones y comunidades organizadas en favor de la conservación del medio ambiente. Además, agradeció y felicitó el operativo realizado por las autoridades que de manera oportuna permitieron darle el curso correspondiente a las aguas de la desembocadura del río Maipo. Necesitamos un seguimiento de la tercera sección del río Maipo. Necesitamos conocer también de qué forma se están explotando las aguas del río Maipo y para qué se están ocupando. Aquí la importancia, y bien lo plantea Cristian, el alcalde subrogante, la importancia de poder mantener el caudal ecológico y el abastecimiento para el consumo humano debería ser primordial antes de un negocio. Agradecer a toda la institucionalidad, que fue en forma muy rápida, cómo se llevó a cabo esto, y también agradecer a los vecinos de Lo Gallardo, San Juan, del mismo Tejas Verde, de la Roca de Santo Domingo, que también ellos están en estos momentos monitoreando el flujo de la agua y cómo va a decantar o despilchar el caudal del río Maipo. Entender también que estas son medidas paliativas, así como todos lo han dicho, son medidas que son de emergencia y esperamos también, y le hacemos un llamado de esta concejalía al Congreso Nacional, a los parlamentarios, que también generar legislación que venga a resguardar los ecosistemas y el agua dulce a las comunidades.